Música 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 Kanji pusev zola monapati mutima ila tia tiwikarevi Mami vitu na monapari wa visu mfefie kafie kafie Wampe lo mutendega na monakudu mfefake kweka fie Mnomuti ma mindi wasetu na monakudu kweta kweka kweka fie Niwe singa ngawa muti mahabam bivane yive pafe Oh mami kose wala ya Mala kupoka pa kafe Boka mola chaurea Mola na weba kwati kushana Muse wewa sikati chisi ite ka ninefi Lule samona vanoviaba vena ikelefezi Muse wewa sikati chisi ite ka ninefi Lo le sabonaba no vya babe, na yikelefe Tenga ya mami, wando tu me kunuma kwati kwa bateza Tenga ya mami, wando tu me kunuma kwati kwa bateza Kweno yu mufulo, mbole sana yu kwa tipe mufulo Hawa kwenema mwene webo, kwa kuipa ndombolo If yu ole tesho kwa kunuma, hawa ni ndombolo Wano webo sama siketi ya nifetondolo Ushe jisi suetile teka na kunuma kuliwebo Ne poe siketi lukukuti bailueke se chungulo Khose, khose wala Nalako voka pakafe, nalako vene tu me da No arena webo pake kwa sari Ushe jwasi kachichi sii teka di nefi Lo le sabonaba no vya babe, na yikelefe Que les hiciste que ni ne fui No les sembrava noviavo Ven a y que le he feito no lo ¡Eh! ¡Aluca! ¡Doleta! ¡Apece caro que tú! ¡Niata! ¡Ven, Paruca! ¡Ah! ¡Nieti joveni! ¡Aha, Paruca! ¡Alepece caro que tú! ¡Niata! ¡Ah! ¡Nieti joveni! ¡Ven, pa! ¡Ven, pa! ¡Alepece caro que tú! ¡Niata! ¡Cu ל׼こんにちは! ¡Alepece caro que tú! ¡Niata! ¡Alepece caro que tú! ¡Niata! ¡Mister Brian! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!